checa mi toalla y no manches oye si son así los piojos así como los pies como que tienen me acaba de salir un piojote oh my god no 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 de verdad y quien coño me va a despiojar a mi a ver que alguien me explique quien va a ser el valiente que me va a sacar a mi despiojo hello my beautiful friends como están? bienvenidos nuevamente a nuestro canal esperamos que les estén pasando super bien nosotros nos encontramos bien gracias a Dios en lo que cabe este pues el día de hoy como pueden ver por mi nuevo look se podrán dar cuenta que me estoy haciendo el tratamiento en el cabello lo que me hice fue lo mismo que le hice a las niñas a la a la a a a a a a las niñas pero no nada más le hice a a villanita anoche que fue ponerme acondicionador y bastante vinagre en la cabeza yo creo que ya tengo aproximadamente uno una media hora con el tratamiento este hoy tampoco fue a la escuela mis hijos porque como vieron anoche no terminé con lo de la despiojada pero este yo pienso que hoy termino yo pienso que ya hoy termino neta ya casi está liberado a vil es la que me falta porque tiene un poquito de liendres entonces a julia la estuve revisando ahorita y le vi muchísimas menos voy a ver que tal me va pero bueno yo creo que ya estoy lista para la verdad yo creo que estaba posponiendo esto porque yo sé que si tengo piojos este me voy a poner súper mal o sea me voy a desesperar de pensar que tengo piojos y de que tengo pichitos en la cabeza y me pongo mal de verdad pero no queda de otra más que afrontar la cruda realidad miren aquí está el cabello mojado con miren se me puso como más negro con el con el vinagre si no se me ve como muy negro no oh my god bueno aquí tengo una toalla blanca que puse aquí enfrente de mí y este este cepillito fue el que utilicé con los niños pero lo herví las instrucciones dicen que uno lo lave bien y lo hierva por 10 minutos yo lo herví como por 20 por cualquier cosa uno nunca sabe si hay algo ahí que se muera porque si no tengo me lo voy a pegar yo misma ok así que bueno respiremos profundo y veamos la cruda realidad caspa sé que tengo mucha ok hasta ahorita nada no hay piezas por aquí veamos por acá eso sí se me está cayendo un bonchal de cabello iba a decir porque mi porque mis piojos siempre se me caen no porque mi cabello siempre se me cae y más ahorita bueno si tuviera algún infeste yo creo que ya definitivamente hubiera salido un piojo por lo menos pero no nada si tengo piojos oh my god oh my god me salieron dos pero están chiquitos miren uno dos miren uno dos lo cual quiere decir que a mí se me acaban de pegar hace poco los de mis hijos estaban grandecitos miren oh my god pero creo que están muertos o sea que el vinagre chilango chilango javi dile a chilango que venga cuando pueda por favor oh my god oh my god me va a dar algo esto es exactamente lo que me faltaba está empiojada no es que o sea a ver tiembres y quién coño me va a despiojar a mí a ver que alguien me explique quién va a ser el valiente que me va a sacar a mí los piojos ay no puede ser esto de verdad se los digo esto es esto es inaudito pero bueno más vale combatirlos de una vez a que se haga la bendita infesta en mi cabeza es que si vienen de mi cabeza de dónde más van a venir les voy a trunar me acaba de salir un piojo tío oh my god y aquí otro chiquito y otro chiquito oh dios pero está muerto o sea que o sea oh no está vivo el desgraciado sí porque se agarra de los pelitos de la toalla o sea que por lo menos el vinagre sí los medio ataranta o algo porque si salen como no salen corriendo miren porque cuando no tienen nada uno de la cabeza de tratamiento salen caminando pero este está como atarantado oh no 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 de verdad casi me quedo arrancar el pelo que barbaridad miren ay dios mío bendito dios bendito dios que dije no no voy a conformarme con que dice que no tengo voy a tener que poner el tratamiento yo también amigos ahora la pregunta que les tengo ustedes es será que ese tratamiento lo puedo usar embarazada porque pues es obvio que dice que es homeopático y toda la cosa pero no sé qué tan segura estar de que pues es 100% seguro ¿no? en el embarazo les juro que estoy que no me la creo pero bueno estaba yo pensando lo siguiente con hijos hay más probabilidades de todo en esta vida con uno ahora con cuatro hay todavía cinco veces probabilidades más de todas las que ya hay y con cinco que ya van a ser pues si los agarra uno por ahí se los pasa al otro y el otro al otro chilango chilango avi look at this papi puedes creer lo que me hicieron avi ustedes se pasaron ya le voy a decir a Abigail que tengo un piojo grandote ah ahí está ya salieron uno dos otro piojote están como de este lado porque como empecé de aquel lado se fueron recorriendo para acá esto en pocas palabras amigos esto es una mamada mamada Abigail estoy estoy mal estoy muy mal que te dijo Ulises cuando dijiste que tenía un piojote está como ay de verdad está como sí pobre hombre está bien caliente acá adentro avi no me cayeron piejos aquí atrás eso como aquí no me veo saben que voy a tener que echar el tratamiento porque siento yo que no está aquí no tengo aquí en la aquí en la toalla no entonces es el tratamiento hoy cuando vamos a ser la señora no mami los piojos yo te los voy a sacar de casa te los saqué todos oh so you just need this section and you're done casi casi and now we got to school pues ojalá no 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 está tan tarde para checa mi toalla te salió y no manches oye si son así los piojos así como los tienen los dibujos como que tienen la panzota atrás y las patitas enfrente y estos están chiquititos te acaban de nacer ándale pues como ves pues ni modo mami ya como pues ya hace el tratamiento el tratamiento ya me pasé por un buen rato esto lo voy a parar de aquí tengo que ir a a cosco por una medicina y tengo que ir a acabar de expulgar a mis hijos ya toda la mañana estuve haciendo eso todo el día prácticamente me paré nada más a medio limpiar la casa a terminar de lavar las codijas y ahora a pasarme el cepillo yo porque estoy piojosa yes justo lo que necesitaba me van a enjuagar todo esto pero me lo voy a dejar un buen rato amigos creo que me está sirviendo de algo vamos a ver cómo va el chilango con las puertas y decirles que está súper nublado se ha estado súper nublado según amenaza con llover y llover pero no llover y el este del tiempo no dice que vaya a llover dice que a lo mejor el domingo hoy es jueves ahora no puedo dejar de pensar no sé miren cómo va dejando las ventanitas las ventanitas el chilango con frame con frame qué linda mi amor tan trabajador mi hombre tan trabajador papi qué opinas de tener una vieja viejosa qué linda qué linda qué linda la ventana dale va muy bien me encanta me lo puse esta moldura y esta moldura amor voy a ir a Costco ya me tienen mis pastillas la Julie está tomando una siesta era chismoso el vecino chismoso qué bárbaro chismoso 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Están gorditas cuando las truenan Todo este pelo de acá ya está limpio Pues tengo que hacerlo por secciones Así que le voy a ir aquí Aquí ha sido la parte donde ella ha tenido Más que nada, aquí Y eso es lo que le voy a limpiar ahorita Amigos, hasta este pedazo está limpio ¡Miren! Miren, ven ¿Ven las lindas ahí? Eso no es nada en comparación de lo que tenía Lo hicimos Le di una checada a Abigail Descanso por rato De verdad que les juro que ya me duele El piojo No, es que ya estoy Ya estoy traumada, amigos No, ya me duele el cuello Y me duele la espalda Y me duele todo ¿Saben qué? Lo malo de los piojos para nosotras las mamás Realmente Siento yo que es No es El hecho de que ¡Ay, tienen piojos! ¡Qué asco! ¡Me voy a morir! No, o sea Es el rollo De que sabes Lo cansado que es O sea Una vez que pasas por esto Y yo pues en este caso Es mi primera vez Y que voy a tratar Lo más que pueda Porque no vuelva a pasar ¿Por qué? Porque es cansadísimo Es una cosa terrible Es un cansancio Una cosa que sientes Que no se va a terminar Los piojos pareciera Que no se fueran a terminar Estoy Pero ya comienzo a ver La luz al final del túnel Y ahora con la novedad Pues de que yo tengo también Entonces Me voy a pasar el cepillo Todos los días Me voy a estar poniendo El vinagre Todos los días Con el enjuague Y Este Me voy a poner Me dijeron que el aceite de oliva O mayonesa Me dijeron que la mayonesa Esa es buenísima Que los ahoga Entonces Me voy a hacer un tratamiento De mayonesa Voy a ver que tal Me funciona Este Porque no estoy muy segura De lo del tratamiento En fin Ya voy en camino A Costco Voy yo sola Rápido Este Llegando Voy a terminar De expulgar a Abby Yo pienso que Prácticamente con Abby Ya terminé Ahorita lo más importante Va a ser La prevención Y Ahora que llegue Que le termine de expulgar La voy a mandar a baña Con el shampoo Para piojos Y en el baño Le voy a pasar el cepillo Para que se lo vuelva a pasar Se lo voy a hervir otra vez Y le voy a pasar ahí El cepillo Para que se lo vuelva a pasar O se lo vamos a pasar En la bañera A ver si no le sale uno Que otro nuevo Vamos a ver ahorita Y pues contando Siete días Del día que les puse tratamiento Le voy a volver a poner Tratamiento Uff Amiguisimos Ya ando por acá En Costco Ya hice mis compras Ya Llevo por aquí papel de baño Llevo salmón Llevo Unos parecillos Brócoli Me lo pidió Lleces Espinacas Fresas Viene por mi medicina Pero Este Terminé agarrando Otras cositas ¿Verdad? Y Acaba también jabón Para lavar trases Y una que otra cosa Ok Este Yo creo que ya me voy a ir Ay Ya está haciendo frío Ya me puse hasta un suelter Es que así con el pelo así me quedó bien raro Parezco así como tipo emo Ay Dios Mi loco me apesta vinagre Que barbaridad También le agarré comida a los perros Que ya les hace falta Les compré para cachorros Son más nutritivas las de cachorro Y además para que Chantel se coma de esta Ahorita que está preñada Y también llevo toallas para limpiar las manos Y Yo creo que es todo Yo me voy para la casa Hoy no les di paseo por la tienda Porque Miren No les miento Estoy hablando con mi abuelita por teléfono La tengo en espera Le dije espérame tantito Le digo para contarle A los amigos Que ya estoy en Costco Y que ya Terminé mis compras Así que Pues vámonos Llego algunas cosas básicas Lo que no llevo son pañales Así que No sé No creo que es culpa Porque le compré una caja a la Jury Y todavía le quedan bastantes Pero si no pues Creo que voy a venir a la Amiguisimos Ya me metí Me metió el tiempo Me metió Me dijo Ay ya vete a descansar Se puso Ya se puso Hijo Se puso oscuro Se puso oscuro Se puso oscuro amigos Y ya me tuve que meter Pero de todas maneras Miren Aproveché Estando aquí adentro Y que creen que puse La tección Amor yo pensé que no iba a tener este palo Pensé que se cerraba así Si se cierra Pero también pues es mejor Es más Más confesión Más confesión Así te gusta más Y Aprovechamos para decirles Que tomamos una decisión Por el momento Momentánea Diles pues Es tu fuerte decisión Si miren Le digo a Evelyn Ok Disfrutémoslo ya como está Ya ya Aceptemos Si Para que nos hacemos ahí Como se llama De todas maneras Siempre andamos haciendo cosas Es que si cambiamos la pintura Cambiamos el palo al blanco A ver que pasa Si Un poquito gris Ocupamos las puertas Las puertas Las puertas Y ya cuando termine Entonces ya puedo regresar A hacer Lo que quieras Te voy a dar chance Porque sé que tienes mucho trabajo Especialmente en nocturno Pero Me hace tu masajito Pura No amigos Puro cotarreo Pura paja Este Es que miren Está así Le digo Ok pues no lo voy a hacer ahorita Le voy a echar el grout Y ya Ya quito No 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 Pero mami Espérame No Es que Tiene el tape ahí Tiene Miren Está aquí lleno de cartones Verdad Y como no se puede terminar Se tiene que trabajar Yo ya quiero quitar esto de aquí Amiguisimos Acabo de lavar Una tanda de trastes Y Les quería comentar Que El defecto secundario Que me provocó El El vinagre Que todavía traigo en la cabeza Fue un gran dolor de cabeza Como que estar oliendo Eso constantemente Me Pero bueno Que sea para algo bueno Este Yo la verdad ahorita Lo único que pienso Es sentarme Y cerrar mis ojos Pero la verdad Es que hay muchas cosas Que hace yo que acabo de lavar trastes Y ahorita voy a Ajarle la última Es pulgar a Abigail En la cabeza Y a Nathan Para mañana mandarlos a la escuela No Ya no 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 Ahí está No 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 la misma semana tiene toda la semana libre Abby, de quien tu sospechas que te contagia de piojos por favor, hácelo saber a tu maestro porque la mera verdad está muy cabrón, hija que... Chayín 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 Chayotón Neytas dice que Neytas dice que es su maestro Chayín Chayín Amiga, dijo Chayín Neytas dijo Chayín y vino corriendo así que es su maestro que lo contagió tío Yo no puedo conmigo Amiga Ya, por dios, cálmese Llega mi amor Que guiñuda Que guiñuda Que no se que Ale, Ale Abigail tiene mucho talento para bailar A ver Abby, enséñanos Trae mi pijama por cierto No Abby, enséñanos ¿Qué haces de comer? Le estoy haciendo un tocinito Le voy a echar a... brócoli brócoli ¿Sabes qué dijo una persona el otro día? Sí Dicen, ay, ese Chilango dice así como te voltea un huevo así te construye una casa Chilango Ay amigos, si ustedes supieran lo que es estar con este hombre Esto no es cosa sencilla ¿En qué? ¿En qué situación? ¿En qué situación? En... Situación En todas las situaciones En todas Absolutamente en todas Es incómodo Oye, está este... Este brócoli como que está medio verdón, ¿no? O sea ¿Como se quiere echar a perder? No Al revés ¿Para verdes? Está... Es muy bien ¿Ya la cor? Mamá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así se me fueron. Ya pasó el tiempo y ya no me dio comezón. Me revisa y ya no tenía. Y este... De ahí no me volvieron a salir. No sé. Y los que salieron hoy, pues les digo que eran chiquitos. Así que voy a estar al pendiente. Voy a estar muy, muy al pendiente. Pero desde que me cepillé hoy, ya no siento tanta comezón. Como ayer o antier, que yo pensaba que era por lo mismo, por el mismo nervio y la misma ansiedad de saber que mis hijos tenían. Pues me hacía como me daba como... Pero no, recetó que pues también tenía. Amigos, así quedó nuestra comida... Bueno, no nuestra comida, nuestra cena de esta noche. Bien, sabrosa. ¿Esto es bueno? Un poco. ¿Esto es perfecto? ¿Está bien? ¿Está bien? Le acabo de quitar todas las liendres a Abigail. O la mayoría, por lo menos ya no le vi ahorita. No te pongas eso, hija, porque no sé si... No, no, bueno, no se lo pusieron eso, ¿verdad? Este... Piojos no tiene ninguno, estoy casi segura. Y nada, ya le revisé todo. No tiene. Si mañana la llegan a revisar. Lo cual, la verdad, espero que no, porque... Bueno, espero que sí, espero que no. ¿Por qué? Porque va a ir bien peinada, para que no se le vuelvan a meter. Miren, aquí era donde ella tenía muchos. Y ya no tiene. Pero le he dado unas jaladas de cabello con el cepillo. Todo eso. Pero ya. No más. Que te vayas a dormir. Gracias por tu participación. Me quedan dos cabezas más. Pero esas las seguiré haciendo mañana. Nita también está libre de liendres. 100%. Yo me fijé. Y mañana se van a la escuela. ¡Yay! Ahora me toca despiojarme a mí. A Julie y a Holly. Bueno, las niñas ya tienen el tratamiento, ¿verdad? Ya se los puse. Nada más me toca sacarles todas las liendres también a ellas. Creo que va a ser más fácil. Oli. Porque ella entiende un poquito más. Pero Julie me cuesta sentarla tranquila. Por eso las he traído greñudas, con la greña suelta. Porque en cualquier momento que me llega el... No que me llega, que me da el tiempo y me siento, les reviso. Este, también tiré los cepillos. Entonces no tengo con que peinarlas ahorita. Y no quiero tener cepillos. A ver, oli. Dame eso. ¿Por qué? Porque si todavía tienen piojos, están contaminados. Se van a seguir contaminando y no vamos a acabar con la plaga. Entonces... Pues sí. Este, vamos a continuar con la despiojada mañana. A mi hijo, que me voy a agarrar el pelo así. Todo. Yo creo que ya llegó la hora de irme a descansar, my beautiful friends. Sí, sí. Vamos a llamar a la mamá para la ayuda. ¿Sí? Sí. Y este, ¿qué les iba a decir? ¡Au! ¡Hurt! Pues sí. Hay algunas personas que son, no sé, o sea, que no entienden. Algunas personas dicen, no, que es un descuido de los padres, que los padres no cuidan a los niños. O sea, mis hijos se la pasan en la escuela como ocho horas diarias. Y yo no estoy ahí para estar 100% segura de que no peguen sus cabezas con alguien más. Este, por ahí una persona comentó que ya varias veces que nos pasa esto. Les digo que no, es la primera vez. Y aún así fuera la segunda, la tercera. ¿Qué? ¿Qué? A mí me pasó muchas veces. Y quien le esté pasando eso, no tienes por qué sentirte avergonzado. Es algo que pasa, es algo normal. Es como enfermarte. Es como que te dé una infección vaginal. Este, a las mujeres nos pasa. Y nos pasa muy común. Por eso venden tratamientos en las farmacias. Y esas compañías son ricas. Y también los que hacen los productos para piojos son millonarios. ¿Por qué? Porque le pasa a mucha gente todos los días. Si fuera algo extraño, algo... ¡Ay, qué horror! No existieran esos productos, nadie los compraría y no habría piojos. Sería algo como... Este... ¿Cómo les explico? Sería como un tabú, ¿no? Que nadie tuviera piojos. Seríamos raros los que... Los que, este... Tuviéramos piojos y, no sé, nos tratarían como... Como alguna enfermedad. Good night. Good night, amigos. Como una enfermedad no mortal o algo así, ¿no? Entonces, no es cierto. Todos esos son mitos. No se trata de qué tan limpio seas. De qué tan sucio seas. De hecho, dicen que los piojos prefieren las cabezas limpias porque pueden andar mejor a través de ellas. Que las cabezas sucias. Pero no quiere decir que si tienes la cabeza sucia y no te la lavas, no te van a salir. Pero no te van a... No te vas a contagiar. Este... En realidad, es algo que... El instinto del piojo, usted como hace tu cabeza, va a cavar, va a cavar, va a cavar. Hasta el instinto del animal este de comer va a hacerlo llegar a tu cabeza. Entonces, este... No, mis perros no tienen piojos. Los piojos humanos no van con los perros. Prefieren la carne, la sangre humana. ¿Los piojos del perro? ¿Las pulgas? Las pulgas sí podrían. ¿Sí? Mira, mira aquella. Las pulgas sí podrían. Este... Pegar a los humanos. Y es lo que creo que causa el Lyme disease o algo así. Pero... Pero sería como en un caso así. Ellas obviamente van a preferir la sangre de perro. Porque son hechas para los perros. Están diseñadas para los perros. Pero... No, los perros no te dan piojos. Y tú no le das pulgas a los perros y así. Este... ¿Qué más? Pues sí. Hay muchos mitos. Muchos, muchos, muchos mitos. Los piojos no duran 40 días. Si se cae un piojo aquí en el sillón, no dura 40 días vivo. El piojo empieza a desintegrarse a las 12 horas porque tiene que comer de cada 4 a 6 horas de tu sangre. Y si no, se empieza a deshidratar y se empieza a desintegrar. ¿Ok? Así que sí es importante lavar y limpiar y aspirar. Pero no necesariamente así como a lo loco porque el piojo muere rápido. Se ve un piojo allí y nadie se acerca. No pones tu cabeza ahí y se va a morir. Lo más probable que se muera. Y nada, este... Voy a seguirles contando cómo me va en estos días. Cómo seguimos con la limpieza. Después de... ¿Cuándo fue el lunes? El lunes, el próximo lunes vamos a hacer otra limpieza. Porque es cada séptimo día. O sea, es esa limpieza y luego si tienes después, otra limpieza con el mismo producto para asegurarte de que no tengas ya ningún piojo. Y nada, mañana ya, pues Abigail, yo puedo decir que está libre, por así decirlo. Pero tengo que estar pendiente, muy, 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 muy al pendiente. Nathan también está libre. Ya mañana le saco todas las liendres aquí a Doña Pancha y a Oli. Oli creo que casi no tiene liendres. Y este... No, mami, eso todavía no lo ocupamos. Oli quiere que le ponga este, dice que ya. ¿Cómo se llama ese, Oli? Oli dice que se llamaba. Oli quiere tener piojo. Y este, nada, ya les contaré cómo nos va, cómo nos sigue yendo. Los pasos que vamos a tomar para evitar, ¿no? Este, prevenir. Y pues sí. Hoy ha sido un día muy piojoso, mi viejo friend. Me he dedicado solamente a eso. Porque tenía que ponerle todo mi tiempo y mi atención. Porque si no lo hago, si no lo hubiese hecho, no hubiésemos terminado nunca con eso. Y Abigail creo que fue la primera en contagiarse porque era la que tenía más. Y pues sí. Yo creo que el primero de Dios mañana nos vemos. Si no nos vemos mañana, nos vemos el lunes. Pero vamos a ver, ¿qué opinas tú, chilano? Mañana. A lo mejor mañana, ¿no? No hay cosas que hacer mañana. Les mandamos mil bendiciones. Un abrazo. Gracias por acompañarnos el día de hoy y todos los días. Gracias por ser parte de nuestros días. Por regalarnos nuestro tiempo. Y nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Bye. Diles bye, mamá. Bye. Bye.